De una forma que no es normal, me necesitas tú. De una forma que no es normal, tu amistad. Puede que fuera un momento, puede que fuera una hora, y aún así no tendrá la fin. De una forma que no es normal, sé bien lo que soy por ti. De una forma que no es normal, quieres llorar. Puede que dentro de ti, algo se va a romper, y eso es por tu culpa. No lo ves, es que no lo ves, nunca lo verás. No lo ves, lo que sufro por ti, mirándote, sintiendo que, que no puedo ni hablar. Una forma que no es normal, sé bien lo que soy por ti. Y aunque quiero marcharme en fin, nunca me voy. Eres un ser especial, solo por verte lo supe. Y como voy con el arte, para vivir sin mí. Y como voy con el arte, tú me vas a romper, y eso es por tu culpa. Y tú me vas a romper, y tú me vas a romper. Y yo, yo.